Breves informativas en Radio República. A pesar de la vigilancia, la opositora afirmó que han llegado a su vivienda numerosos activistas de derechos humanos, entre ellos Sara Marta Fonseca Quevedo, Yaité Cruz Sosa, Arturo Conde Zamora y Orestes Fernández Guevara, entre otros. Se reportaron varios arrestos de otros activistas que intentaron llegar al encuentro, pero esto no impedirá la actividad, según Antunes. El periodista independiente Félix Reyes Gutiérrez reportó que el activista Nelson Ávila Almaguer estaba detenido en la Unidad de la Seguridad de Estado, conocido como Pedestales, en Holguín, debido a que aparecieron carteles antigubernamentales este pasado 26 de noviembre en su poblado natal de Buenaventura, que leían Abajo Fidel, Abajo Raúl y Abajo el Hambre. Este 27 de noviembre, Félix Reyes añadió que también fueron detenidos los activistas de derechos humanos Alexei Cabrera, Miguel Güelo y Roviel Santi Esteban, debido a que han seguido apareciendo carteles antigubernamentales por toda Buenaventura. Rolando Rodríguez Lobaina, líder de la Alianza Democrática Oriental, denuncia que permanece detenido el presidente de Jóvenes de Bayamo, Yohandri Montoya Avilés, desde este pasado lunes 26 de noviembre, cuando este se dirigía a Santiago de Cuba. Según Rodríguez Lobaina, se desconoce el paradero de Montoya Avilés, por lo que lo da por desaparecido y reclama y exige su inmediata liberación. Antonio Rodiles, creador del programa independiente Estado de Sats y uno de los principales promotores de la demanda ciudadana por otra Cuba, fue puesto en libertad ayer 26 de noviembre, luego de más de dos semanas de detención en la unidad policial de Acosta, en La Habana. Su esposa, Ayler González, expresó que su liberación es debido a la unión entre tantos cubanos dentro y fuera de la isla y la solidaridad que surgió a su favor desde que fue arrestado por reclamar la liberación de otros activistas detenidos en ese momento. Rodríguez aseveró que seguirá adelante con el programa de Estado de Sats, un espacio de debate e intercambio de información libre de la censura estatal. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.